Hola, ¿qué tal amigos del Argüendi y del periódico Noticiero? Déjenme decirles que nos encontramos aquí con dos grandes colegas que conocimos en la cumbre de CONAPE aquí en Milán, Italia. Y ella es... Grace Villarreal Y... Gilberto Cortés Gilberto Cortés, van a decir quiénes son estos grandes personajes. Platícanos de los medios que representas. Los medios, es una lista prácticamente interminable como para mencionarla y acordarme de todos. Pero lo que sí les vamos a hacer es lo siguiente. Estamos... Yo les estoy hablando de representación de AMPLC Networks, radio, televisión y prensa en Estados Unidos. Tenemos estaciones afiliadas en los mayores y más grandes mercados del país. Texas, California, Los Ángeles, Illinois, Chicago, New York y muchos otros estados aledaños al norte, centro y el sur. Del país. Esa será la informativa en la cual vamos... Nos vamos... Vamos a tener un placer bastante grande con la... ¿La corresponsalía? Sí, pero la corresponsalía de esta cadena que tú representas, Mario, gracias, gracias por estar con nosotros en un proyecto tan interesante y tan prometedor como es la corresponsalía que vas a anunciar conjuntamente conmigo de Grace Villarreal para transmitir corresponsalías a los medios que representan. Las representan en diferentes estados de la República Mexicana también y otros países. ¿Por qué Grace Villarreal y cómo surgió esta idea? Mira, surgió a raíz de que nos encontramos, platicamos, vimos que son personajes muy importantes en el estado de Texas, que tienen una gran penetración y sobre todo la confianza que luego coincidimos. Grace es una excelente reportera y sobre todo luego dijo, sí, no puso muchas trabas. Entonces, a partir de este momento, ella ya tiene el micrófono oficial ya de Canal 22 como nuestra corresponsal en Texas. Y pues queremos aprovechar que están ustedes para mandarle un saludo a nuestro amigo José Parra Noticias, que desde Bucaramanga está siguiendo todas las transmisiones. Y se manden un saludito para los amigos de Bucaramanga, José Parra Noticias y también para los amigos que nos ven en Yopal a Fernando Estupiñán, que es el líder de la gente con discapacidad en Colombia. Él apoya y está dotando de prótesis para la gente con discapacidad. Imagínense, un saludo para toda la gente que nos ve de esta asociación y pues desde ahora nuestros amigos también van a estar difundiendo todo lo que sucede allá en Texas. Y para los amigos que nos ven en Alemania con Abril Pez, en Santo Domingo, República Dominicana con Alberto Díaz, que también es cantante. A nuestros amigos de Quito, Ecuador, Martín, Esteban, que te tengo una noticia. Nos vamos el próximo año a visitarte. Nos dijiste dos horas antes de salir para acá que cuando íbamos a visitarte, pues se te hizo. Vamos a ir el próximo año a Ecuador. Y también a nuestros amigos de Perú, Henry Nin Vilches, que nos transmite en Lima, Perú y en Cusco. Así que también todos esos países van a conocer lo que nuestra amiga Grace Villarreal va a transmitir desde Texas. Así que Grace, ¿cómo te sientes ya de estar aquí con nosotros, formar parte de Larguende? Bueno, mira Mario, ha sido todo un placer el conocerte a ti y a tu gran equipo que en esta cumbre han tenido una excelente cobertura y nos dieron un recibimiento maravilloso. El poder conocerlos y el poder hacer una fusión con ustedes es una manera más de hermanarnos y al mismo tiempo estar en contacto. Desde la ciudad de Dallas, Texas, vamos a estar haciendo corresponsabilidad y al mismo tiempo a nivel nacional, no Estados Unidos. Pero es un honor para nosotros también poder en este momento empezar a trabajar con ustedes. Y bueno, aquí estamos para servirles y un saludo sí a los amigos de Colombia y a todas las personas que nos van a estar viendo por aquí. Así que amigos, no se pierdan. Y también, ¿cómo pueden encontrarlos en tus redes sociales a ti? Sí, mira, yo manejo, mi página es Mundo Dallas. Es todo lo referente a Dallas, a Dallas, Texas y sus alrededores. Y también tenemos las páginas de redes sociales de AMPLC Networks, que es Asociación Nacional de Periodistas, Locutores y Comunicadores USA. Esas son las páginas que estamos manejando ahorita. Muy bien, y para que no se les olvide la voz de mi amigo Gilberto Cortés, ¿algún mensaje de despedida para los amigos que nos ven en el Argüende? Claro que sí. Con mucho entusiasmo, con mucho gusto y también con muchas emociones. Hemos estado trabajando día y noche en esta cumbre internacional, la sexta cumbre de CONAPE. Que ustedes saben quién es CONAPE, que aglutina tantos medios de toda Latinoamérica y también de Europa. Nosotros hemos estado trabajando con ellos y es la primera vez que hemos visitado la sede aquí, por ejemplo, ahora en Milán, compartiendo y conviviendo con todos ustedes. Pero en cuanto a esta gran oportunidad de excelencia, oportunidad de los espectáculos, oportunidad de manifestar las inquietudes, los grandes acontecimientos del espectáculo, de las noticias, de todo lo que a ustedes les interesa y de lo que podemos nosotros brindar en Estados Unidos. Y nosotros llevar las culturas de ustedes, las culturas de los pueblos pequeños que tienen muy bonitas artesanías y dan música y la cultura. Así es de que para nosotros es una gran oportunidad de trabajar junto con ustedes. Y gracias nuevamente por la oportunidad de haber invitado a Gres Villarreal. Gres Villarreal, modestia aparte, es una figura muy distinguida, tiene una imagen que se ha proyectado con grandes ratings. Y a mí me da mucho gusto que ustedes estén trabajando con nosotros, que ustedes hayan invitado a Gres para que ella sea la titular de estos programas que se van a transmitir a través de la red de ustedes y la de nosotros y Mundo Dallas, su página también de Gres en particular y en PLC Network USA. Bueno, pues muchas gracias. Así que, Gilberto, ya este es un enlace de amigos y a partir de este momento ya somos parte de un mismo equipo. Y acá lo que más me gustó de Monish, que la despedida es doble beso. Así que amigos, aprovechense. Hasta la próxima. Hasta pronto.